Excelente fin de semana y gracias por acompañarnos en esta emisión que también llega a los Estados Unidos a través del canal 429 de DirecTV+. Soy Alan Alfaro y es un placer estar con ustedes. Buenas noches. Bien, vamos de lleno con la información y vamos a iniciar hablando de las acciones policiales efectivas de las últimas horas. En jurisdicción de San Juan Zacatepeques, la PNC asegura haber evitado el asesinato de una persona y el presunto sicario que lo cometería está hoy tras las rejas. La Policía Nacional Civil montó el operativo en la aldea La Económica Ruta a Ciudad Quetzal, jurisdicción de San Juan Zacatepeques. Ubicaron a un hombre en motocicleta que al notar la presencia policial, se supone que intentó darse a la fuga. Al ser copado por las autoridades, fue reducido al orden y los agentes indicaron que el sujeto portaba una subametralladora y tras su arresto, fue identificado como Abner Giovanni García, de 21 años. Más tarde fue trasladado a la comisaría 16. Esta persona trató de darse a la fuga con la motocicleta que ustedes ven por acá, el cual con los operativos y cierres de ruta, pues se logró la captura de esta persona ahí con el arma de manera ilegal. Según el comisario Fuentes, el hombre podría ser integrante de la Mara Salvatrucha y trasladaba el arma para atentar contra pandilleros de la Mara 18, con quienes mantienen disputa por el territorio. Aún se investiga en la base de datos de la PNC, si la motocicleta en la que viajaba está solvente y fue remitido más tarde al juzgado de turno del municipio de Misco. Abner García negó las acusaciones en su contra e incluso aseguró que el arma la llevaban los agentes que lo arrestaron. La situación deberá resolverse en los tribunales de justicia. Nos ubicamos ahora en el interior del país, donde un vasto operativo policial permitió dar un duro golpe al crimen organizado. Las fuerzas de seguridad reportan una importante erradicación de amapola. Más de 70 agentes de la Policía Nacional Civil, con el apoyo de delegados del Ministerio Público, de la Oficina de Narcoactividad, erradicaron más de 37.750 plantas de amapola en el caserío Santa Lucía-Ixcamal, departamento de San Marcos. Las acciones iniciaron este sábado a las 7.30 horas y culminaron a eso de las 11 de la mañana, tras cortar las plantas de un terreno de aproximadamente 1.800 metros cuadrados. El valor del decomiso se ha estimado en 943.750 quetzales, por lo que es calificado como un fuerte golpe a grupos de narcotráfico que operan en la región. Aunque no se registran capturas, los uniformados resaltaron que lograron sacar del mercado negro la elaboración de heroína, que es extraída de la semilla de dicha planta, reduciendo de esta manera el comercio de estupefacientes en territorio nacional. Parte de la plantación fue incinerada en el lugar, mientras que la parte restante quedó en manos del Ministerio Público, que debe abrir una investigación de oficio para establecer quién es el dueño de la plantación. En lo que va del año, las autoridades registran la erradicación en 490.618.236 matas valoradas, en 12.263.147.675 quetzales. Y en otras zonas de la ciudad capital y municipios aledaños, la PNC capturó a presuntos delincuentes. A continuación, ampliamos los detalles. Acusado de disparar contra cuatro personas al norte de la capital, la Policía Nacional Civil logró el arresto de Pablo Lester Lima Hernández, de 29 años. Según la denuncia, el atentado ocurrió cuando el sujeto estaba bajo los efectos de alcohol en la colonia Alameda 4, zona 18. Las cuatro víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. Por otra parte, en la cuarta avenida y cuarta calle, zona 1, aldea Boca del Monte, Villacanales, agentes de la PNC sorprendieron a dos presuntos sicarios, justo en el momento en que supuestamente disparaban contra Bayron Fernando Flores Corado, de 21 años. De inmediato dio inicio una persecución. Los delincuentes dispararon contra la PNC, hiriendo a uno de los agentes. Finalmente, los sujetos fueron arrestados e identificados como Jorge Enrique Colindres Colindres, de 19 años, y Fernando Esaú Saso García, de 18. Ambos se enfrentan a la justicia por asesinato y asesinato en grado de tentativa. Por último, Carlos Enrique Gutiérrez, de 30 años, y Cristian Jonathan Chinchilla, de 24, fueron arrestados en la 20 calle y 26 avenida de la zona 10 capitalina. Ambos viajaban en un vehículo donde las fuerzas de seguridad incautaron 32 bolsas con marihuana y más de 4 mil quetzales, que se presume, son producto de la venta de la hierba. Las autoridades investigan a qué cártel pertenece la droga y qué otro tipo de estupefacientes distribuían. Importantes acciones policiales que representamos acá en T13 Noticias. Y vamos a seguir hablando de seguridad pública, pero esta vez es acerca de la intervención de las fuerzas castrenses. Muchos guatemaltecos prefieren que sea el ejército guatemalteco el que realice patrullajes, y sobre todo, esto ocurre en las zonas catalogadas como Rojas. Durante el 2014, elementos del Ejército Nacional de Guatemala realizaron diversas tareas de acompañamiento en materia de seguridad para apoyar a la Policía Nacional Civil en varios operativos, lo que ha permitido que los índices de violencia hayan disminuido, afirmó el ministro de la Defensa. Además, la participación de los elementos castrenses ha sido determinante en la incautación de grandes cantidades de droga, así como dinero, producto del crimen organizado. Según se dio a conocer, unos 23.500 elementos de esa entidad están a disposición de prestar apoyo a las autoridades encargadas de la seguridad pública y civil durante las fiestas de fin de año. Además, resaltaron que ya se elaboró el Plan de Vacaciones 2015, que agenda los descansos de los elementos castrenses, pues se organizan de manera que se tomen durante las fechas donde hay menor carga laboral, para que la mayor cantidad de ellos puedan estar disponibles en épocas de año como Navidad, Año Nuevo y Semana Santa. Otro de los logros en la administración del actual ministro es la creación del acuerdo donde se establece que el primer lunes de octubre será el Día del Veterano del Ejército de Guatemala. El objetivo es honrar al personal que ha prestado servicio en las fuerzas castrenses. Bien, vamos a cambiar el orden de la información y ahora vamos a hablar de otro tema de interés nacional. Durante el presente año, mucho se ha especulado acerca del aumento al precio de la carne de res que en muchos casos ocurre de manera injustificada. Al menos 60 carniceros debieron buscar otra forma de ganarse la vida durante 2014. Durante el 2014, el aumento al precio de la carne de res ha sido motivo de polémica a nivel nacional, después que expendedores de dicho producto aumentaran el costo sin justificación. Las medidas tomadas por la gremial de carniceros obligaron al presidente de la República, Otto Pérez Molina, a entablar una mesa de diálogo con abastecedores y vendedores, logrando acordarse que durante el presente año el precio no incrementaría. Sin embargo, el convenio fue violado la semana pasada. El precio sigue a la alza y los guatemaltecos optan por consumir otros productos. Ello ha provocado que la demanda de carne de res disminuya, obligando a varios expendedores a cerrar sus locales. Pues hay agremiados, va, que a veces nosotros nos sentimos tristes cuando vemos o a veces los vamos a buscar o los vamos a visitar y nos encontramos que ya no es carnicería o es comedor o es tortillería o alguna tienda que ya vemos ahí porque ellos optan por mejor cerrar los negocios. ¿Y este año cuántas carnicerías cerraron? Ah, sí cerraron bastante, tal vez me atrevo a decir que unas 50, 60 carnicerías que fueron cerradas debido a lo mismo del incremento desenfrenado que se ha venido dando. Según lo refieren los representantes de la gremial de carniceros, el precio seguirá aumentando en los próximos días, por lo que no se descarta un alza. Actualmente el precio del producto oscila entre los 28 y 32 quetzales, aunque este puede variar derivado de los cortes finos de la red.